Sálvanos, restáuranos, avívanos, oh Dios, dirá al Señor que te salve. Sálvanos, restáuranos, avívanos, oh Dios, oh Dios, aleluya, aleluya. Sálvanos, restáuranos, oh Dios, aleluya, 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 aleluya. Sálvanos, restáuranos, avívanos, oh Dios. ¡Vamos! Sálvanos, restáuranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restáuranos, avívanos, oh Dios, oh Dios. Sálvanos, restáuranos, avívanos, 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 oh Dios. Oh Dios, oh Dios, oh Dios, aleluya. Yo quisiera en primer lugar hablar de lo que es una tragedia. Una tragedia no es más que un momento caótico. Pudiéramos llamar una tragedia como un accidente. Pudiéramos llamar la tragedia como un momento inesperado que llega. Hay diferentes tipos de tragedia. Yo he visto con mis ojos, literal, tragedias que me han dejado con la boca abierta. Como un joven que vi un accidente, que literalmente esta pierna se le dobló y se le puso para arriba. He visto tragedia de personas que han tenido accidente y la cabeza se le abren dos. He visto tragedia de diferentes índoles. También usted en la Internet, usted pone la palabra tragedia en YouTube. Usted va a observar cosas terribles. Lo que sucedió en el World Trade Center, donde estaba la Torre Gemela. Muchos le llaman atentado. Esto fue una tragedia. Las tragedias siempre son negativas. No hay nada positivo en una tragedia. Usted que ha podido ver accidentes de diferentes maneras. Aleluya. Pero donde me quiero enfocar es que la tragedia más grande que puede experimentar el ser humano. Tampoco no es la muerte. Ni siquiera un accidente. Ni siquiera algo que le ocurra de repente. Que le partan la cabeza, que le partan un brazo, que le partan un pie. La tragedia más grande que puede vivir un ser humano es estar vivo y no saber por qué ni para qué. Calgar una colbata azul y no saber por qué cargas la colbata azul. Ponerte un traje blanco y no saber ni por qué te pones el traje blanco. Calgar una Biblia y decir que eres cristiano donde quiera que vas. Pero ni saber por qué cargas una Biblia. Esa es la tragedia más grande. Que tú hablas en lengua y ni sabes por qué hablas en lengua. La tragedia más grande es danzar y saber por qué tú danzas. Alabado sea el nombre del Señor. Esa es la tragedia más grande. Satanás cometió un error. Porque cuando él le habló a Jesús en el desierto, le habló por la palabra. Pero Jesús tenía un contexto definido en su interior de la palabra. Cuando tú conoces lo que haces. Cuando tú sabes a qué tú has sido llamado en la tierra. Aleluya. Tu vida no se convierte en tragedia, sino que se convierte en propósito. Hay gente que están en la tierra y ni saben por qué están en la tierra. Y hoy yo vengo a hablarte y a decirte que el cielo en la tierra eres tú. Dios te trajo del cielo. Porque Él te soñó en sus pensamientos. Él te puso primero en sus pensamientos. Y desde sus pensamientos te trajo aquí a la tierra. ¿Para qué? Hay gente que no saben para qué están vivos. Dios te llamó, ¿sabe para qué? Para establecer el reino de Dios. Y al establecer el reino de Dios, desaparece el reino de la tiniebla. Alabado sea el nombre del Señor. Dios te llamó a hablar más de Jesucristo que de ti. Dios te llamó a pronunciar a Jesucristo antes que tus actividades. Dios te llamó a proclamar el evangelio de paz. Dios te llamó a proclamar el evangelio de restauración. Aleluya. Tú has sido llamado a establecer el reino de Dios en la tierra. No te hagas la crema. Dios te llamó a prazer la granuen alimentación. Dios te llamó a analyzing Dios. love toánвар a dagen다면ERREX 54 minhaimas para nunca ona en Gaia. Porque nuestro destino final es el cielo. De ayer es que venimos. No sé si me estás entendiendo. Hay un Dios todopoderoso que está en los cielos. Hay un Dios que está sentado en su trono. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Yo hago una pregunta Esas bocinas La persona que la enganchó ahí Tiene derecho de apiarla, ¿verdad que sí? La persona que pusieron esas luces ahí Tiene la facultad de apiarla La persona que pusieron esas maquinarias ahí arriba Tiene la facultad de apiarla Cualquier persona que haya puesto un satélite Los astronautas Tienen la facultad de apiarlo Porque ellos lo pusieron Cualquier cosa en un edificio, una antena Cualquier ser humano que tenga la capacidad Llegar ahí y poner algo También tiene la capacidad de apiarlo Cualquier persona que pueda subir un avión A cierta altura Tiene la capacidad de bajarlo Y eso es lo que me encanta de mi Dios Que a Dios nadie lo puso en el trono Y nadie lo puede apiar Alabado sea Dios A Dios nadie lo puede apiar Y yo vengo a decirte De parte de Dios Que la altura que Dios ha determinado para ti Satanás no podrá apiarte de ahí Porque fue Dios que te puso Fue Dios que te estableció Fue Dios Dile, dile a tres personas Dios me estableció Dile, dile, Dios me estableció Pero díselo con ganas Pero díselo con ganas Dile, Dios me estableció Escuche esto ahora Téngame paciencia Porque todo lo que te Todo lo que recibí la intimidad Te lo voy a dar Wow Dile, dile a quien está a tu lado Me pusieron No fue que me puse Pero porque tú me miras Vico Porque tú me miras Entre ojos Porque Critica por ahí Por lo que Dios está haciendo A través de mí Yo no tengo la culpa Yo no fui que me puse A mí me pusieron Escúchalo bien Fue Dios que determinó Eso para vivir Escúchale Entonces Tienes que comprender Que tu Dios Al Dios que tú le sirves Es real Tu Dios es real Y eso tienes que comprenderlo Número uno Dios No es real Porque Él es santo Él es santo Porque es real Dios no es real Porque hace milagros Él hace milagros Y por eso es real Dios no es real Porque tiene poder Él tiene poder Porque Él es real Dios no es real Porque Él ama Él ama Porque Él es real Dios no es real Porque Él está en el cielo El cielo existe Porque Dios es real Y esto preocupa a Satanás Satanás no está preocupado Porque tú ayunas mucho Satanás no está preocupado Porque tú oras mucho Satanás no está preocupado Porque todas las calles Ya tú las has evangelizado ¿Sabe por qué Satanás Está preocupado? Aún te voy a decir más Ni siquiera está preocupado Porque tú te dices Llamar ser hijo de Dios Él está preocupado Porque la diferencia Entre un hijo Y un padre Es clara Él está preocupado Porque el padre Que tú has señalado Para que te gobiernes Se llama Jehová Dios De los ejércitos Y por eso Está preocupado Dale ese aplauso El Señor Si se lo va a dar Predicador ¿De qué manera Puedo establecer El reino en la tierra? ¿De qué manera Puedo establecer El reino de Dios En la tierra? Yo tuve una visión Y esto quiero compartirla Con usted ¿Cuántos creen en visiones? Siempre y cuando Sean de Dios Y para eso Hay que saber discernirla Y yo tuve una visión En cuerpo hermano En espíritu Perdón Mi cuerpo quedó En un éstasis En la cama Y en mi espíritu salió Dios lo sacó Y lo llevó A una reunión De Satanás Al junto de sus demonios Y yo recuerdo Que yo estaba En una esquina Observando Y me dijo Observa mi siervo Y yo observaba Y me decía Observa y escucha Y de repente Llegó un demonio De la nada Y comenzó a decir Satanás Traigo informaciones En estos últimos tiempos Han habido muchos problemas Yo siento Las presencias De Dios En esta hora Y yo estaba Así observando hermano Esto es real Porque lo viví Y los demonios Seguían hablando Con Satanás Y Satanás Preguntaba Quiero información De los predicadores De estos últimos tiempos Pero quiero primero Una información De G.J. Ávila ¿Qué me pueden decir De G.J. Ávila? ¿Qué me pueden decir De G.J. Ávila? Bueno Hay dos problemas Con este varón de Dios El primero Es que está viejo Esa es la buena noticia Y la segunda Es que la unción Sigue joven todavía Y en la visión Siento la presencia De Dios En la visión Satanás siguió preguntando Quiero que me hablen De un predicador Llamado Juan Carlos ¿Qué de él? Bueno Ya no vive En República Dominicana Le dijo un demonio Él está en Kansas City Y tiene un fuego Por dentro Que quiere que el reino De Dios crezca allí Y Kansas City No ha vuelto a ser la misma Y siguió preguntando Háblame de Jonathan Piña Bueno Jonathan Piña Este hombre Vino con una mentalidad República Dominicana Y los jóvenes Ya no son lo mismo Ahora hablan del reino Ahora están revelando El reino Y ya no es lo mismo Aleluya Y de repente Un demonio llegó Y comenzó a decir Mi siervo Tengo información Para usted mi señor Y Satanás le preguntó Dime Hay un jovencito Llamado Israel Jiménez Que ahora este muchachito Bota humo Del cuerpo Satanás se preocupa Pero ven acá Eso no está en la Biblia Que un hombre Bote humo Del cuerpo Y le dijo el demonio No Pero Jesús dijo Que cosa mayor Es que la que él hizo Nosotros haremos Ellos harán en su nombre Y ahí Oh my God Escuche esto Alma mía Alaba de Dios Y de repente Esto lo viví En el espíritu Hermano lo viví Y de repente Cuando yo escuché mi nombre Salí Y comencé a correr Cuando comencé a correr Los demonios se dieron cuenta Y Satanás preguntó Que fue eso Que es ese movimiento Y alguien le dijo Lo vi Ese es el joven Del que te estoy hablando Se llama Israel Jiménez Y yo comencé a correr Y yo comencé a correr Y yo asustado Porque venían Cientos de demonios Detrás de mí Y yo corría Y yo corría Y yo corría Y escuché la voz De Dios que me dijo Mi siervo No corra Y yo me detuve ¿Cómo que no corra? ¿No ves que cientos de demonios Vienen detrás de mí? Y Dios me dijo Cuando tú corres Ellos caminan ¿Cómo que cuando yo corro Ellos caminan? ¿Cómo que cuando yo corro Ellos caminan? ¿Entonces qué hago? ¿Qué hago? Y Dios me dijo Camina Para que ellos corran Lo entiendo Y Dios me dijo Mi siervo Lo que pasa es Que cuando tú corres Le estás diciendo a ellos Que tú eres un cobarde Pero cuando tú caminas Le estás diciendo Que tú estás confiado Que tú estás confiado ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh my God! Y Dios te está diciendo No corra No corra No corra No corra No corra No corra Enfrenta al diablo Enfrenta a los demonios Enfrenta Dile a alguien Dile a alguien No corra Dile a alguien No corra No corra Camina 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 confiado Camina confiado Camina 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Dile, dile a tres personas, dile a tres personas ¡No corras! ¡Camina confiado! Aunque la nevera te vacía, camina confiado Aunque no te quieran aumentar el sueldo en el trabajo, camina confiado Aunque te estén criticando, eso no importa Camina confiado, alma mía, al abadío Que la novia te dejó, ¿qué importa? Camina confiado, alma mía, al abadío Que te han traicionado, no importa Camina confiado, para que los demonios corran ¡Para que los demonios corran! Siéntese, siéntese un momentico Siéntese un momentico ¡Gracias! ¡Gracias!